Hola chicos, hola chicos, aquí Ulysses93 Y bueno, este va a ser mi primer tutorial de este mes, creo Y dirán, ¿por qué no has subido tutoriales, videos y eso? Ah, pues sí, sí los tengo aquí grabados Por ejemplo, aquí tengo el último Warfare 2 También lo he comprado Y por acá tengo... Y aquí tengo otros videos Bueno, vamos a lo importante Este tutorial va a ser de cómo cambiar la letra El tamaño y la edición de la letra en bloc de notas Por ejemplo, yo la tengo así Así ya... Bueno, lo primero que van a tener que hacer Va a ser abrir su bloc de notas, aquí yo la tengo Va a ver... Van a tener que irse a formato Y aquí a fuente Para la que cargue Y aquí se les va a abrir esta ventanita Aquí ustedes, aquí Ustedes van a elegir El tipo de letra Por ejemplo, yo esta Luego van a poner aquí El tipo de fuente, ¿no? Así como queráis Por ejemplo... Vamos a escribirlo A ver... ¿Veis? A ver... Formato, fuente, otra vez Y aquí podéis elegir el tamaño Por ejemplo, yo quiero... Mmm... Chicos... El tiempo es 9 o'clock p.m. Y vamos a poner A Ahí está, ¿no? Para hacer sus tutoriales y eso Y ahora si se los queréis cambiar otra vez a fuente Elegir el tamaño de este Yo aquí lo tenía Y aquí lo tenía Esta Tenía... Esta Y unas 24 Ahí está, ¿no? Ahí para escribir Hola De hecho creo que... ¿Veis? Así como el tamaño que yo tengo Ni necesitas poner El blog En... Blog mayúscula Lo más simple Hola Y sin mayúscula Y bueno Eso ha sido todo El like Comentar Y hasta la próxima Chao, chao